20.625 nuevos estudiantes empezaron este año las diferentes carreras en la Universidad de la República. Esto significa un crecimiento de 12% de la matrícula con relación al año pasado, según datos de la propia UDELAR. La mayor cantidad de inscripciones tuvo lugar en la Facultad de Psicología, un 45% más que el año anterior, seguida por Nutrición, Ciencias y Enfermería, con un 40% de aumento de la matrícula. El aumento en el número de estudiantes se explica casi exclusivamente por el incremento de la matrícula en Montevideo, según dijo el sociólogo Nicolás Fiori del Área de Estadísticas Universitarias al diario El País. De acuerdo con las inscripciones de este año, se modificó el podio de las carreras que históricamente tenían más matrícula estudiantil. Así es que Medicina, que ocupaba el primer lugar, quedó relegada al cuarto puesto. Ahora lidera Economía, seguida por Derecho y Psicología.